¡Goloso de la Liga de Quito! Un jugador extraordinario de Hernán Barco que cada vez juega mejor Destacadísimo jugador argentino en Sudamérica, en este caso en Liga Un gol tremendo para lo que es la Santander Libertadores Liga 2, gole crucero, Barco Loíza ¿Qué es Golis? Con todo, con giro, mira hasta donde salen a buscarlo Lo elimina, cambia el ritmo, parece que va a tirar el centro Va a enganchar, agrupa a dos jugadores, a uno lo saca Después Villar desde lejos se va hacia afuera Un gol enorme, un unipersonal De lo mejor que se ha visto Por atrás la escondió, aceleró, cambio de ritmo Y después, si viento rico, deja un hueco Pero es todo, todo un acierto de este jugador Con habilidad, con cambio de ritmo, con decisión